Bueno, entonces seguimos aquí con un poquito más de Conequiperia Y es que he descubierto que para quitar esa limitación de pared desde el borde exterior Solo tenemos que matar a los bosses que nos quedan Así que, dicho y hecho, vamos a por uno de los segundos bosses Lo tengo ya todo preparado, así que va a ser vídeo cortito Bueno, lo que nos deje el boss, ¿vale? En primer lugar vamos a localizarles ¿Por qué? Pues porque si los localizamos, tardamos menos en buscarles Venga, a ver, crack ¡Localízamelo! Ahí estamos Buscamos las redes Sacamos el mapa Y aquí le tenemos dando vueltas, que es el gusano ¿Vale? Vamos a localizar ya al otro ¿Por qué no? Bueno, lo dejamos para el próximo día Lo dejamos para el próximo día Bueno, como lo he dicho, ¿vale? Mientras vamos a por el gusano Os voy a decir exactamente lo que vamos a llevar Vamos a llevar 100 trampas ¿Por qué? Porque no me voy a molestar en pegarle Va a morir el solo, amigos El solo Y, bueno, pues alguna poción, alguna historia más Así que, ala Que está por la izquierda, pues a por el que nos vamos Venga El tirón De una Rápido Ruido Bueno, yo ya estoy en posición Así que vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir colocando las trampas Hasta coger al gusalapo ¿Vale? Viene por allí Así que vamos a ir colocándolas De hecho ¿Cómo voy por aquí? Me sigo Venga, vamos a cambiarlo por la linterna Venga Y del tirón ¿Vale? Venga Vamos a empezar a poner Que si no va a venir Y se nos va a complicar la cosa Ahí, así Muy bien Eso es El tema es que A este gusano En cuanto le hagas Un poquito de daño Va a parar Un poquito de daño Nos referimos a la mitad de daño ¿Vale? Bueno, 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 bueno Escucha, escucha Se viene, ¿eh? Se viene Se viene Se viene ¿Cómo va a pillar? ¿Cómo va a pillar? No sé si las trampas van a durar mucho o no Pero lo que va a pillar este señor Gusano va a ser impresionante Bueno, yo creo que con estas ya vale, ¿no? Voy a ponerme ahora Eh Ahí Para tener un pequeño dash Eso es Ok, ok Esto para que lo veáis bien Aunque luego se rompan Vamos a ver ¿Cómo vamos? Voy a bajar el volumen Que lo tengo a tope Ahí, crack Vale Viene, ¿eh? Ya viene Atentos Viene el rom El devorador Atento, ¿eh? Porque corre mucho Y ya veremos a ver lo que ocurre Vale Se pone una por aquí Y otra por aquí Para que lo veáis todo bien Para que esté bien iluminado Atentos que viene, ¿eh? Vamos a ver cómo le baja la vida Ahí viene Ahí viene Le tenemos encima Eso Bueno, bueno, bueno Que se nos ha enfadado Tú, mira La mitad de vida ya Bueno, bueno, bueno Casi lo ha palmao ya Impresionante Esto es espectacular Eso es Pues ya está Se acabó el gusano Segundo Boss Easy Easy Pone música Pica todo lo que tú quieras Pero ya hemos acabado con él Bueno, y como recompensa Nos vamos a llevar Uh Te voy a decir un mojón Pero no, mira En fin ¿Por dónde íbamos? Como recompensa Nos vamos a llevar Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Por aquí Uh Vale, ok Para llamar al segundo Bueno, bueno Este es Eh Vale, ok Luego lo vemos Más 12 inventarios Slots Bueno, 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 bueno No se vendrá la super mochila del año ¿No? Y un ídolo misterioso Mmm Vale, que este Y este es el próximo vendedor ¿De acuerdo? Entonces solo me queda Por saber qué es esto Una piedra preciosa Puntiaguda Que permitía que una alarma Crezca mucho más De su tamaño máximo O de su tamaño normal Más bien sería algo así ¿No? Bueno, en fin Escucha Ni tan mal, ¿no? A ver si cojo el teclado Ahí Vale Esto nos lo llevamos Esto también que nos han sobrado Bueno Al final con 74 trampas Eh Ni tan mal 74 trampas para matar a un gusano Perfecto Vamos a la base Bueno gente Aquí tenemos Ya estamos en la base Tenemos dos slots más Con la nueva Mochilita Que ni tan mal Vamos a poner Aquí el simbolito Perfecto Desbloqueamos Vale, vale Bien, bien, bien Nueva armadura Nueva armadura Bueno, esto lo vamos a hacer En breves De acuerdo Y esto es para Uh, para teletransportarse Y volver a casa Bueno, aquí volver al core este Uff, uff, uff Bueno, pues ni tan mal Ya tenemos un teleport Para volver a casa Aunque bueno Con nuestro sistema de raíles No va nada mal ¿Vale? Y nosotros Como ya veis Queda súper bien iluminado Así que nos faltaría por el tercero Pero eso lo dejamos para el vídeo siguiente Así que espero que os haya gustado Dejarle like si es así Y nos vemos con más Adiós, chao, chao Y recuerda 74 trampas Tienen la culpa Gracias, chao, chao, chao Chao, 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 chao